Venezuela, Venezuela, ¿lo tienen? Listo, listo, ok, esto lo damos en 3, 2, 1, 5 En Venezuela con su gente, tirándole piedra a la casa del presidente Así será hoy, y también será siempre, lo que para mí es una moneda, para ti es un detergente Yo viví en barrio, en barrio malogrado, donde al vecino piernas ya han tirado Donde la vecina creo que no ha almorzado, mire mi cuerpo, ya estoy aclimatado Aclimatado, esta es su rima, pero yo vine para cambiarte el clima No estás en Venezuela, tú estás en ruina, lo más cerca de Venezuela es que vives en la marina Y voy en la marina y eso es verdad, y a esa gente yo la puedo ayudar Estoy en Venezuela de verdad, cambiando el pensamiento y los voy a ayudar Mano, pero que, ¿quién va a ayudarte? Eres tú mismo el que debe cambiarse Porque en Venezuela vine a entregar arte, es decir, huevada, no muy maduro de tu parte Ya, yo voy a decir, el loco rapea, le dijeron pasa para allá, te iré a caper en enciclopedia Vamos, Venezuela tiene rap, yo estoy ahí, tú vete más allá Este huevón viejo, que no se mueve, que se olvida, se murió y se olvidó Te faltó uno maricón, te faltó uno que está en mi mente y también en tu corazón Y a ti te faltó hablar que estabas en Venezuela, pero yo estaba ahí y yo no estaba dando pena Yo estaba ayudando niños y abuelas, construyendo colegios, construyendo escuelas Jurados, eh, no, competidores en frente de los jurados, jurados tienen sobredicto en 3, 2, 1 ¡Pasavelas aquí!